hola buenos días dios te bendiga como te encuentras en esta maravillosa hora espero que muy bien eh recibe la bendición del padre hijo de espíritu santo en esta maravillosa mañana en este día que el señor nos regala la misericordia del señor una vez más está latente a cada uno de nosotros usted estimado amigo que nos puede seguir por medio de esta página por este medio del tiktok famoso tiktok bendito dios aleluya pero gloria a dios yo me gozo verdad porque son medios eh que dios está permitiendo para poder llevar la palabra al mensaje de bendición a la vida de cada uno así que mi estimado amigo usted no tiene cómo esconderse porque la palabra del señor está llegando en todo tiempo en todo momento por diferentes medios por diferentes voces gloria a dios alabado sea el nombre de nuestro dios en esta maravillosa hora yo quiero dejarte una porción de la palabra eh bendito dios aleluya eh lo maravilloso que es glorificar a dios en todo tiempo en todo momento bendito dios salmo capítulo treinta y cuatro dice en su palabra bendeciré a jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en jehová se gloriaré a mi alma lo irán los mansos y se alegrarán engrandeceda jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a jehová y él me oyó y él me oyó y me libró de todos mis temores gloria a dios bendito sea el nombre nuestro dios mire qué maravilloso este salmo un salmo muy maravilloso busqué a jehová dijo el salmista y él me oyó y me libró de todos mis temores más sin embargo en el cinco dice los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados gloria a dios decía el salmista este pobre clamó a jehová gloria a dios este pobre clamó a jehová y le escuchó jehová el dios de los ejércitos y lo libró de todas sus angustias de todos sus temores más si dice el 7 el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden gloria a dios en este día quiero dejarte con esta porción de la palabra que sea de bendición para tu vida y dice el salmo 34 del verso 18 cercano está jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu el señor te bendiga en esta maravillosa hora bendice a jehová en todo tiempo mi estimado amigo todo tiempo glorifica a dios engrandecerlo porque él es poderoso el majestuoso él recibe gloria y